El chocolate se ha convertido en uno de los productos más obsequiados en San Valentín por su dulzura, precio y por estar relacionado principalmente con el estado de satisfacción. La cifra de consumo per cápita es de 800 gramos anuales, de acuerdo con cifras de la Asociación Nacional de Fabricantes de Chocolate, Dulces y Similares. Este producto se consume principalmente en los meses de octubre, enero y febrero, que equivale a 22 mil millones de pesos anuales en nuestro país. Según Inegi, sus componentes, principalmente el cacao, pueden exaltar la hormona de la felicidad, pero también produce problemas con la salud. Sustancias como el triptofano hacen que este postre produzca adicción. El chocolate puro contiene un porcentaje aproximado de 1.5% de teobromina, compuesto que atribuye el típico sabor amargo. Sin embargo, puede perjudicar al organismo, ya que actúa como un tóxico si es consumido constantemente. Sus efectos secundarios van desde convulsiones, diarrea e incluso la muerte si no se atiende a tiempo. Por el momento, Suiza es el país donde se consume más este dulce. Sin embargo, para este año, se estima que el mercado del chocolate puro registre un crecimiento de 4.0%, mientras que el chocolate estándar podría crecer a una tasa menor al 5.0%. Con información de Rocío Vázquez, Capital Media.